El día que pise la raya No me vayas a llorar Mandas al tren el mariachi Y te pones a bailar Le dices un vestido nuevo De gustos alucinas Invitas a mis amigos No lo vayas a olvidar Que me toquen mis corridos Y que tomen a llenar Al dar a la santa muerte También te voy a encargar Después de la tierra encima Que sigan la diversión Se escuche una balacera Y de mi trocao marrancón Que vuelva a sonar el mariachi Y luego me dices adiós Al fin y al cabo mundo En vez de vestirte negro Usas más corto el vestido No quiero que duermas sola Te buscas otro marido Tiene que ser el señor Muy valiente y decidido Muy valiente y decidido Le gusta escuchar el mariachi Y delatar los corridos Para cuando estés con él Te imagines que estoy vivo Después de la tierra encima Que sigan la diversión Se escuche una balacera Y de mi trocao marrancón Que vuelva a sonar el mariachi Luego me dices adiós